Quizás lo que pienso te suene repetitivo Pero no sé cómo cantarte Ni salir de viaje por la ruta del olvido Porque mi rutina es extrañarte Quizás lo que digo te suene repetitivo Pero no sé cómo hacer Cuando el corazón es esclavo y fungitivo Y se ubica lejos del placer Y te vas, te escapas Te vestí de viento Pierdo el rastro de tu condición Pero acá, siempre acá Vida el sentimiento De encontrarte en cada canción Siempre el mismo acorde Me hace recordarte un poco Y es que nunca supe salir De este laderito Que te va volviendo loco Para que te olvides de vivir Quizás lo que digo te suene repetitivo Pero te juro no sé cómo hacer Cuando el corazón es esclavo y fungitivo Y se ubica lejos del placer ¡Suscríbete al canal! Y te vas, te escapas Te vestís de viento Pierdo el rastro de tu condición Pero acá, siempre acá Vive el sentimiento De encontrarte en cada canción Siempre el mismo acorde Me hace recordarte un poco Y es que nunca supe salir De este laberinto Que te va volviendo loco Para que te olvides de vivir Inde vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!